¿Por qué? Porque una de las mentoras, la diputada Marcela Fernández, nos va a explicar cuáles son esos puntos en los cuales nos va a influir en nuestro diario Vivir. ¿Cómo le va? Buenos días. Muy buenos días. Sí, la verdad que ha sido aprobadora por unanimidad en general y algunas abstenciones tuvieron en algunos títulos algunas diputadas, pero esto nos va a dar un marco legal, porque sí veníamos en Mendoza con la ley 6354 de hace ya varios años, que ha sido en su momento una norma muy progresista, pero que ha venido dándose acordadas en un tema que ha sido bastante trillado con respecto a los plazos, a la posibilidad de las demoras que hay en los juzgados de familia. Estos juzgados y estos procesos, que es el Código Procesal de Familia, viene a regular todo lo que tenga que ver con el divorcio, el régimen alimentario, lo que tenga que ver con todos los procesos de las personas adultas mayores, personas con discapacidad, niños, niñas, adolescentes y por supuesto mujeres en situación de violencia. Entonces ha ido como caminando, y eso sí hay que ponerlo como en relevancia, el consenso que ha estado, hubo en funcionamiento la comisión bicameral, en donde hubieron diputados y senadores, en donde también transitaron jueces de familia, los aportes los hizo el Colegio de Abogados, también la Suprema Corte, así que ha sido un código consensuado. Y creo que eso es lo importante. ¿Y qué nos va a influir, Marcela? Porque uno de los puntos que se trató es el tema de la adopción. Bueno, ¿va a cortar los plazos? ¿Van a ser más ágiles? Antes sabías que esperar varios años, ¿no? Sí, el código viene a establecer plazos para todos los procesos. Principalmente, y nosotros queremos poner en valor el tema de las adopciones, porque se ha tomado cada procedimiento en particular, desde que se llama la audiencia, desde que se toma la medida de decepción, cuando el órgano administrativo toma y saca a un niño de una familia, hasta el proceso de dictar el juicio de adoptabilidad, están establecidos los plazos, tanto de la selección de los postulantes, la posibilidad de las apelaciones, cuánto la Cámara tiene que demorarse o cuánto puede demorarse para aceptar la apelación y para dictar sentencia. Entonces, estamos hablando de que en un proceso normal no podría superar los dos meses y en un proceso general, ya con el proceso quizás de apelación que puede ocurrir o con los seis meses que son las de las guardas preadoptivas, no podría demorarse más de nueve meses. Así que en eso hemos apuntado. El código tiene principios como la oralidad. Esto que de alguna manera está como bastante desdibujado la posibilidad de papeles, de audiencias, que tenga el juez presente a la persona adelante para que sea su testimonio el que tenga que ser escuchado por el juez, creo que ha sido uno de los grandes pasos. La gratuidad es otro de los puntos esenciales porque de alguna manera se ha puesto también en este código al Ministerio Público de la Defensa. Así que los asesores del Ministerio Público también tienen que hacerse presente ante las audiencias, cosa que se le ha dado un papel preponderante. Esto también va a ayudar a que si hubiese posibilidades de conciliación, las va a haber sin llegar al juicio total. Eso es otro de los pasos. Con respecto a la celeridad, como les estoy comentando, se han especificado los procesos y los plazos para cada uno de ellos. Cosa que este código quizás, y esto se ha dicho mucho ahora en la Cámara, quizás no ha sido lo ideal. Ha sido dentro de un contexto lo posible y que hemos acordado con la Suprema Corte, como les decía, con el Colegio de Abogados, con los jueces de familia, un texto que nos va a ir manejando, nos va a ir enmarcando el accionar diario y un tema que por allí vemos mucho a demora con respecto a los divorcios, al régimen de comunicación, que conocemos todos como los regímenes de visita, el régimen de alimentos. Entonces creo que en eso se ha ido caminando justamente y mirando al interés colectivo. Creo que en eso tenemos que relevar. Hemos podido superar lo partidario, hemos podido superar esas instancias y sí nos hemos sentado a evaluar lo que esté pensado la gente. Ha sido un proyecto presentado por el Ejecutivo, así que la verdad que... Y con un amplio apoyo también de la oposición. Por supuesto. Y un gran trabajo por parte de los legisladores, inclusive el de usted, diputada, en la parte de la adopción. Yo la verdad que agradezco a la Comisión. La Comisión Bicameral de Niñez Familia no había, hasta ahora, desde su creación, hace ya más de 10 años, no había producido un dictamen. Ha sido hoy el dictamen que se está tratando hoy en la legislatura, que la Bicameral sí sacó un despacho positivo. Eso habla de este diálogo que se ha tenido y la posibilidad de avanzar con diferentes fuerzas políticas que han acompañado y hemos logrado un consenso, un código que nos viene a regular los procesos de los ciudadanos de Mendoza. Gracias.